Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidas a este video. El día de hoy les estaré haciendo una reseña y primera impresión de los labiales de Pau. Ojalá les guste. Primero que nada, quiero felicitar a Pau por este trabajo. Y como ya sabemos, los nombres de los labiales son los nombres de sus hijas. La verdad que a mí me encanta ese detalle ya que para uno de madre sus hijos son todo. Y que ella esté usando los nombres de sus hijas para sus otros tres bebés se me hace una idea padrísima. A mí en lo personal encuentro eso como que ella le está dando algo muy especial a estos labiales con el nombre de sus tres pequeñas. Aparte ella es una mujer muy muy trabajadora. Un ejemplo para nosotras las latinas. Mujeres trabajadoras, luchadoras. Me encanta su trabajo de ella. Es una excelente maquillista. Es muy creativa. Así que sin más que decir, muchas felicidades Pau. Ya te lo había dicho. Y pues vamos a ver qué tal funcionan estos labiales. Ojalá les guste el video y vamos a comenzar. Ahora independientemente de lo que yo piense de su trabajo y todo eso, este video se va a enfocar en la reseña de los productos. Si me gusta, si no me gusta, lo que opino de los labiales. Dejando de lado que la estimo a ella como profesional. Vamos a hablar un poquito de los labiales. Estos labiales es una colaboración con una marca que se llama la marca WC Collection. Y esta marca también trabaja más labiales y más maquillaje. Estos labiales tienen un precio de 34.99 centavos. 34 dólares, casi 35 dólares. Son libres de crueldad y te pueden durar hasta 36 meses. Que yo creo que me los voy a acabar primero antes de que se me caduquen. Así que no se me hace a mí caro. Creo que es un buen precio para tres labiales. El paquetito de labiales cuenta con dos labiales mate y uno brilloso que es glossy. Cada labial contiene .18 onzas que es un poquito menos que cualquier otro labial normal, regular, creo yo. Esta compañía hace envíos internacionales. Pero para ser sincera, yo nunca había escuchado de esta marca. Sí seguí su página en Instagram, pero me agrada que Paola tenga la confianza de colaborar con una marca así. Le está dando la oportunidad a la marca y la marca a ella. No sé, es como están agarradas de la mano. Y pues ahora sí, las dejo con el video. Vamos a comenzar con los labiales. Y en la cajita primero venía esta foto que dice, hecho con amor, todo sale mejor. Disfruten estos bellos labiales firmado por Pao. Y en la parte de atrás trae los tres labiales con los nombres. El empaque es negro con las letras que se alcanzan a tocar. Ni siquiera los he abierto para ver qué consistencia tienen. Nada, nada. Entonces, una primera impresión. Sí los vi cuando llegaron luego. Luego los abrí, los vi así, pero no hice por tocarlos ni nada. No sé cuál color quiero tratar primero. Bueno, a simple vista estos dos son mis favoritos. Creo que este es el que está usando ella en la foto. Para ser sincera, es un color que casi no utilizo yo. Pero les voy a hacer swatches primero. Voy a sacar este. El empaque se me hace algo diferente. No es el típico redondo. En la parte de abajo trae el nombre del labial. Huelen a... ¿Se acuerdan de esos labiales que vendían en México de bolita? Así huele. No eran labiales, eran como brillitos de cuando eras niña. Son muy, muy líquidos. No sé cuál usar. Se me hacen muy bonitos. ¿Qué huele? Como a cereza. Y este es el color Tisha. Siguiente color es el color Amy. No sé si les ha tocado que luego se les quedan los labiales en la bolsa o en la camioneta. Y está súper caliente afuera. Y el labial como que se torna como bien aguadito. Así se sienten estos labiales. No sé si es bueno o malo. Vamos a ver qué tanto tardan en secar. Este no huele tanto. Pero sí huele. Este es un lip gloss y es en el tono Sasha. Se ve diferente en la foto. Se ve como más aperlado en las fotos que he visto de este labial. Pero de hecho se ve bonito. Me gusta. Vamos a tratarlo en los labios. No sé qué tanto tardan en secar. Pienso ir a comer ahorita. Entonces va a ser una gran prueba para este labial. Pero puede ser una navaja de dos filos. ¿Saben? Como si utilizo este labial fuerte se va a notar más la que se está decolorando el labial. O que se quita. Y si utilizo este, pues este es más del tono natural. Que no se va a notar tanto. Entonces quiero utilizar este. Una sola metida y todavía me queda para la parte de arriba. Una sola capa del aplicador, mejor dicho. No sé si pueden ver qué tan pigmentados están. Y a pesar de que es bastante oscuro, cómo está cubriendo de bien. Eso fue una sola aplicación. No tuve que aplicar más y yo creo que es suficiente. Creo que está secando demasiado rápido. Mejor en los labios que en la mano. A lo mejor en la mano porque era mucho producto. Me gusta. Es un color muy bonito. Perfecto para otoño, invierno que ya viene. Me gusta. Se va a ser bonito. No es el típico guindo. Pero es café. Pero no sé. Creo que es un color muy bonito. Miren cómo se ve. Ya se secó. Pero no se ve seco. No se ve craquelado. En lo personal creo que este color es algo intimidante. Necesitas verte lo puesto para que veas lo bonito que se ve. Ahorita son exactamente las 10.48 de la mañana. Y más al ratito les hago un chequeo. A ver qué tanto se ha desgastado. O cómo siento los labios. No se sienten para nada secos. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Antes de irme quiero ver qué tan fácil se remueven de la mano. Una toallita desmaquillante. Ok. El no mancha. El brillosito no mancha ni nada. Ahora vamos a ver el otro. Sí cuesta un poquito. Y sobre todo el oscuro. Como pueden ver. Y sí le estoy dando recién. Eso me gusta. O sea, eso me da esperanza que no se me va a caer tan rápido el labial. Ahora sí, me voy y las veo en un rato. La hora de la verdad. Mi cuchara. Aquí está mi tenedor. ¿Y tú? ¿Y tú? Ahora sí ya vamos a caer en coma. A ver el labial. Chequeo del labial. Acabo de comer. Y este fue el desgaste. Dice mi mamá que casi no, pero creo que se ve feo. Yo digo que es normal que se caiga cuando come uno. No mancha, pensé que iba a manchar. Arroz con leche. Ya estoy de regreso desde el último update que les hice. Me tuve que remover el labial. Porque ya se me había despintado de la parte de... Adentro de la boca, ¿no? Dentro, pero es un poquito afuera. Y andaba en la calle y no se miraba bonito. Entonces mejor me lo quité. Y me apliqué otro labial. Y se me olvidó llevarme alguno de los otros labiales. Ya fuera el mismo para retocar. O otro para aplicarlo de nuevo. Ahora voy a estar aplicando el color Tisha. Que es otro mate. Y este vamos a ver qué tal me dura a lo largo de lo que resta del día. Son como las 6 de la tarde ya. Y aquel labial me lo quité como a las 2 de la tarde. Y yo digo que le fue bien en la prueba de la comida. Porque he llevado otros labiales. Por ejemplo de Colourpop. Algunos sí son igual de oscuros. Pero se me corren más. Cada vez que me limpio la servilleta. Cuando estoy comiendo esa misma comida. Se queda todo el labial pegado en la servilleta. Y esta ocasión no me pasó así. O hasta en la sopa o en el pan. Que estoy comiendo. Se queda ahí marcada o el labial. Y esta vez no pasó eso. Como que estaba la comida aceitosa. Pero como que no. O sea lo estoy comparando con un labial de Colourpop. Y no me pasó eso. Ahora vamos a aplicar este. Y ver cómo es su consistencia. Es más naranjita de lo que estaba pensando. Su tono es naranja. Fue una sola aplicación. Yo creo que es un labial que se ve muy elegante. Como muy sutil. Y puedes llegar a utilizarlo con un maquillaje muy extravagante. En los ojos y el resto de la cara. Y que los labios sean suaves. Para acompañar mejor el look. Y algo que noté es de que con este sí se nota un poquito más la textura. Y los cueritos de los labios. Seca muy rápido y es suavecito. No transfiere nada. Se me olvidó hacer eso con el otro labial. Hasta ahorita me acordé. Como que si sientes que traes algo a los labios. Pero no tan pesado. Vamos a continuar. Y más tarde les digo. Qué tal me va. Voy a probar. Con agua. Un poquito. Poquito. Sí. Definitivamente el agua sí. Te corre un poquito el labial. Pero no creo. No creo que Pau mencionara que fueran. Resistentes. Tuve que aplicar un poquito más. Creo que ni Pau ni la marca prometen en sus labiales. No estoy segura. Pero a lo que he visto creo que no. De que te duren por horas, horas y horas. Así que no me molesta esa parte. Ahora sí vamos a ver qué tanto nos dura. Y las veo más tarde. Y a mí me iré a dormir y desmaquillarme. Que me acuerdo que estaba haciéndoles la reseña. Entonces déjenles enseño. Ahorita son las 12.30 de la noche. Ya comí. Más bien cené. Desde hace como 2, 3 horas. Espero que puedan ver el desgaste que tiene. Se hace como bolitas. Es lo que no me gustó. Como que se hacen bolitas. Y les dije, este color no se iba a notar tanto como el otro. Se hace un tipo de bolitas. Y no es de que tenga mis labios descarapelados. O que se me estén cayendo pellejitos. Es el labial que se hace así como bolita. Esa consistencia ya después no me gusta. Es como que te lo tienes que remover. Pero es fácil de quitar. Y no te quedan los labios secos, secos. Ya que te quitaste el labial. Porque con otros labiales como que se te resecan horrible los labios. Y con este no. Me falta mostrarles cómo se ve el glow. Pero eso se los mostraré ya mañana. Así que mañana las veo con el otro labial. Este es otro día. Así que el día de hoy voy a estar usando el lip gloss. No tengo nada en mis labios. Las voy a acercar. Huele exactamente igual. Creo que este huele más a cereza. Y es una sola sacada con el aplicador. Con lo que queda. Pensé que iba a gustar. Pero no. Creo que sí necesito un poquito más. Les cuento rapidito que tiene muy buena cobertura. No es uno de mis colores que vaya y agarre seguido. Creo que para mí los colores más bonitos son los oscuros. Pensé que me iba a ver muy rara. Pero me gusta. Hay que retirar de la parte interna para que no se vea... Feo. No retirar completamente. Pero sí dejar la capa más ligera en la parte interna del labio. Para que no se vaya a hacer pegoteoso. Me gusta la consistencia. Me gusta la fórmula. Ahora sí como reseña final de los labiales. Les puedo mencionar que me gusta la presentación que viene. Ya les había mencionado al principio. No es el típico labial redondo. Me gusta la presentación. Los colores creo que hizo una elección muy adecuada de los tonos. A mí en lo personal me agradó más el oscuro. Enseguida me encantó el color de Tisha. Que es el siguiente mate. Y por último el que estoy usando en este momento. No que no me guste. Pero no es de los colores que yo elijo más. Pero sí va perfecto para algunos maquillajes como les menciono. O a lo mejor para algunas chicas sí son sus colores favoritos. Otra cosa que me encanta es el aplicador. Que puedes como tener cuidado a la hora de delinear y aplicar el labial. No necesitas tanto producto para cubrir bien tus labios. En lo personal utilizando el color más oscuro. Creo que me fue muy bien. Porque he probado otras marcas donde los labiales oscuros son más difíciles. De aplicar y estos cubrieron perfectamente una cobertura muy buena en mi opinión. Para nada creo que se sientan pesados. A lo mejor sí un poquito seco. Y más este color que el oscuro. El oscuro creo que tiene mejor fórmula que el siguiente mate. Que es el color Tisha. La única cosita que no me duraron tanto a mí en lo personal. Creo que máximo les doy 5 horas. 4 horas. Sería lo que durarían estos labiales. Algo que quería mencionar es de que también a mí me enviaron la bolsita con el nombre personalizado y todo. Que decía Lupita y tenía chocolates adentro. Pero para las que me conocen sabrán que me encantan los chocolates. Así que a estas mismas horas que abrimos el paquete. Nos comimos los chocolates. Ya no se los puedo mostrar. Pero tengo la bolsita y todo. Y se me hizo padre de este lado. Y pues ojalá les haya gustado este video muchachas. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.